Agradezco la oportunidad que me estás dando para recordar también a todos mis compañeros que estuvimos en esa gesta tan gloriosa. Y aparte de esto yo tomo como un tributo también a la persona que estuvo al frente de ese equipo, que lastimosamente hoy ya no está con nosotros. Que fue Víctor Hugo Salla. Víctor Hugo Salla. De paso también a la familia Salla, un saludo, un abrazo, que tirosistas de corazón son todos ellos. Gustavo, vos te iniciaste en el Universal, ¿verdad? Sí, originalmente yo comencé en el Universal, las primeras armas como futbolista, digamos. Me tocó también una época dorada del Club Universal, donde nos tocó salir cuatro años seguidos campeones, ¿verdad? Y sinceramente entre el Universal y el Petirosis que creo, o sea, me da la razón el tiempo, estos 30 años, que son los dos logros más, si no me equivoco, los dos logros más importantes del fútbol en Canaceno. Así es. Así que más que orgulloso me siento de haber pertenecido a esas dos instituciones, ¿verdad? Que prácticamente quedó en la historia lo que nosotros hicimos. Sí, sí, sí. Porque 30 años es mucho tiempo. Mucho tiempo. Como dice... Hay una canción... Mucha agua bajo el río. Bajo el puente. Bajo el puente. Sinceramente te digo que un logro no muy ponderado fue siempre, ¿verdad? No hay un reconocimiento de ustedes. Eso es el tema. Siempre sentimos una orfandad de parte, tanto del club como a lo mejor de la ciudadanía, a pesar que hasta hoy día nos reconocen mucha gente, principalmente los futboleros. Sí, sí. Hoy justamente todos mis compañeros, por suerte estamos todos vivos todavía. El lonseno titular están todos. Estamos todos. Sí, sí, sí. Lo único que la cabeza, que era nuestro cuerpo técnico dirigido por Vito Hugo, lastimosamente no está. Se adelantó. Aparte, hay que un párrafo aparte mencionar a Vito Hugo, fue el que cambió la manera del jugador en Carnaceno, y también nos metió en un sistema de entrenamiento prácticamente europeo, y que nosotros nos estábamos acostumbrados. Y el sufrimiento de día a día que era, lo único que nos daba esperanza es que nos decía, acuérdense de mí en los últimos 10 minutos de cada partido. Y el tiempo nos dio la razón, o sea, le dio la razón a él. Nosotros hemos ganado partidos increíbles después de los 80 minutos. La verdad que fue así. ¿El fuerte de ustedes era eso, Gustavo? No, aparte de tener un estado físico envidiable, porque yo creo que la preparación física que tuvimos para esa época era adelantada. Pues yo tuve la oportunidad de estar también en Asunción y en otros lados. Y no era igual, la preparación era mucho más exigente con Vito Hugo. Inclusive, había días que estábamos entre 10 y 11, no más lo que entrenábamos, porque la mayoría de los muchachos no aguantaban. Sí, seguro, seguro. Y Vito Hugo decía, no, no, es necesario, el que no quiere que no venga, que no aguanta, pero nosotros necesitamos que 8 o 9 jugadores estén en este ritmo si queremos lograr algo. Y el tiempo le dio la razón. Sí.